Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. El Chelsea ha sido sancionado por la FIFA y no podrá fichar a ningún jugador en los próximos dos mercados de pases, es decir, hasta el año 2020 por infracciones relacionadas con la transferencia internacional y registro de jugadores de menos de 18 años. La FIFA anunció que el Chelsea habría violado los artículos 19 y 18 bis del reglamento y por consecuente, aparte de no poder fichar, deberá pagar una multa de 600.000 francos suizos. El club inglés, que tiene 90 días para hacer la regularización de sus jugadores, emite un comunicado de prensa en el que niega los hechos y anuncia que apelará a la decisión del máximo regulador del fútbol en el planeta. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.